es un parque que logramos construir una alianza con una empresa privada el letrero llevamos si lo decía es la otra parte que ustedes no vieron allá no estuve grande y hacia el otro lado bien o qué caminando caminando andamos si lo voy a decir desde youtube si lo voy a decir desde el facebook será no tanto